WOOOOOO Madre ¿qué mal ahora siente? Está rico, mira, mira para abajo, mira Tú vas a ver para este lado que lindo se ve Si, está bueno El pregúrense quiere ir para aprender nada para ponerse a ver lo que quiere Mira, está re ruriendo ahí abajo el día que vinimos la última vez todavía estaba bien frío mira ya la montaña de arriba no tiene no tiene nieve todavía no 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 ya no estaba ahí a 82 hoy no para nada miren mi wifey my beautiful wife and my beautiful mama mama say hi to the camera say hi how you doing mira 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 madre que bonito graba la city si eso estoy que bonito mira la ciudad toda la ciudad vamos para arriba vamos para arriba montaña arriba más de 7000 pies sobre el nivel del mar aquí mira aquí 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 mami mira a ver como hay árboles que se caen en el invierno mira lo que te decía si yo no puedo estar mirando mucho para abajo que triste no chicas relájate nada más no se yo voy relajada pero no puedo mire mire disfruta el paisaje que bonito esta mami mire que eso es lo que se hace aquí disfrutar el paisaje mire arriba y abajo mire mire que bonito que todo el tiempo te mantengas sentado nada más eso si le dicen uno que no se pare eso nada más que no te pare que todo el tiempo te mantengas sentado entiendo te asusta ok relájate no te asustes que arriba vas a ver que lindo está allá arriba cuando estamos allá arriba así se ve bonito mire la ciudad que bonita se ve para allá si mira es la ciudad Glenda clothespeine ciudad 84 ciudad Es que los árboles en el invierno, mami, mira, se caen. Se mueren, pobrecitos. Y se secan. Sí. Y eso que ahora hay menos ya. Hay muchos que se han recuperado. Porque nosotros vinimos la última vez. Ah, pero eso lo recogen. Claro, la gente que trabaja en los bosques. Pero no. Sobre todo te digo que hay más árboles ahora que están mejor. ¿Entiendes? Porque nosotros vinimos la última vez, se estaba acabando casi el invierno. Y lo que había de árboles tirados ahí era... Pero muchísimos. ¿En el invierno no trabajas? Sí. Es lo único que trabajan más como siete horas nada más, seis horas diarias. Menos. Porque tú vas a subir ahí arriba cuando el invierno. Mira la montaña allá, mira, el Sol Bridge. Sí, el Sol Bridge allá. Mira, el Sol Bridge allá. Todavía con nieve encima, mira. Qué lindo el Sol Bridge, mira. Qué linda la city se ve de aquí. Mira. Es el Sol Bridge. Oh, my God. Mira qué bonito. Mira qué bonito. A ver, sí. Toda esa es la... La Grand Avenue, ¿verdad? Sí, chula. Toda esa es la Grand Avenue, mira. Mira. Mira allá abajo. Wow. And then you got like the Highway 82 and going to Osborne. And then you got like the Highway 82 and going to Osborne. ¿Dónde están? Mira, mira ese de abajo. Sí, qué bonito. Sí, pero esos son... ¿Del monte? Del monte naturales, ¿verdad? Ajá. Míralos de abajo. Ay, qué bonitos. Sí. Sí. Ahí atrás hay una mina, mira, mam. Mira la casita esa de indio. Sí. Que hicieron ahí. ¿Y para esa casa? Para como atracción. Para que no está como adorno. Sí, ajá, como adorno. Pero está bonita también. Mira que yo, mam, ahí atrás hay una mina. Por aquí es donde sube el vaso para arriba. Ajá, para ahí sube el vaso, agua, agua, el vaso, como le llaman. ¿Cómo va arriba? Sí, mira, hasta que arriba viene un vaso. A la montaña. Sí. Mira, mira el trenecito, un trenecito. Mira el trenecito ahí, mam. Ahí va una churapana. Ahí es donde dice Belén que se va a montar. Yo no me monto ahí ni loco. Ni loco. Ni aunque me paguen. Tiene mucho barrio. ¿Qué? No, mam, eso no tiene bachín. De nada. ¿Cómo tú dices que no te montan? No, porque está loco. Mira cómo va en pena. Ay, ay, ay. Mira la mina ahí abajo, mam. Mira. Ah, sí. Ya vamos a llegar. Pero mira el carro y todo ahí abajo. Sí, no, sí. Esa es la mina que está demandando ahora aquí en la ciudad de Glenwood Springs. ¿Por qué no está demandando? Porque le negaron los permisos, no sé. Oye, ese huevo gritando. ¿Lo viste? Ese que va allí con el hijo. Míralo. Míralo, 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 míralo. Sí, ya veo. Por eso no te viera a montar tú. Míralo, 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 míralo. ¿Puedes ir a la velocidad? ¿Viste aquel amarillo ya? Sí. Tú puedes ir frenando. Tú vas a la velocidad que tú quieras. ¿Y tú quieres chofer? Ay, menos nosotros no somos nadie. Ok, aquí vamos a bajar. Ok. ¿Y hay que bajarse rápido? No, igual. Dice que despacito estaba allá abajo. Tú vas a hacer el primero en bajar. Ok. Vas a ver ahora. No importa. No importa. Eso pasa. Vas a ver. Ya. Vas a ver. Golpea aquí. No hay problema. Ok. Ya. Ponte de pie. Ponte de pie. Salte. Ok. Dale, Belén. No hay problema, eh. Gracias, hermano. No hay problema. No hay problema.